María le dijo por teléfono a usted, sea digna, Mariel, olvídese de esa papada. Mire, le dijo a usted al aire que usted había llegado allá con otro hombre. Don Eduardo, discúlpeme, pero yo, papá, mire. Y que la mayor, ¿qué le dijo? No, 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 escúcheme, escúcheme bien, por favor, porque aquí yo no me ofrezco a nadie tampoco. Y Mariel, cuando soy un pico a la paula, entonces yo no entiendo el reloj. ¿Cómo si era novia de Pablo, se fue a piquear a Alan? ¿Perdón? Si no se fue a piquear a Alan al carnaval. No, con Alan Pablo, fue un reto, fue un reto impuesto. Discúlpeme, ¿verdad? Por si no lo sabía, fue un reto impuesto. Y no fue por decisión de nosotras. O sea, que si le arrestan irse a besar a Robin, irse a besar a Nelson, se lo va a ir a besar también. Es diferente, señora, es diferente. Y con él, obviamente, desde mucho después, como dos años después de que terminamos con Pablo, yo fui a la una de vacaciones y yo no manejo distancias largas porque no sé hacerlo. O sea, que es Pablo y el viejo. Desde hace más de dos años. Ni usted sabía que es la mamá, mire. Ni usted sabía, ni usted sabía que es la nana. Desde hace dos años. ¿Y hasta cuándo come? Imagínese. Qué barbaridad. Desde hace dos años. No, se comió una tiburona. Se comió una tiburona. Mariel. Dani, ¿qué estás chaval que estás? Se comió una tiburona. No, yo no sabía. Oígame, hace dos años. Pero es que él tampoco vive conmigo, pues. ¿Y por qué no le dio un hijo, Mariel? Ella ya no puede. ¿Cómo? Ella ya no puede tener hijos. No reveles las cosas. ¿Cómo? Ella lo ha dicho, no, yo la que lo está diciendo, ella lo ha dicho siempre. ¿De qué? ¿Ella no puede tener hijos? Sí, que ella no puede tener hijos. ¿Lo esperó ya, Mariel? No, yo me esperé. Ya no puede. Si hace dos años no tenían nada y usted había... Mire, yo acepté, lo voy a explicar por qué acepté. Acepté porque fue una jugarreta que hicieron. ¿Quién? Y me están confesando aquí quiénes fueron los que hicieron y que no voy a decirlo. No, no, no. No, no lo voy a decir, pero ya me explicaron. Yo voy a abordar el tema, abórdalo seriamente, Mariel. No, escúcheme. Como mujer, escúcheme. Porque a mí, mi compañero Alan Paul Carranza, ese día le siguió el juego a Pablo Chavarria. Yo le dije a Alan, Alan, eso no es así. Porque no puede ser posible que sea así porque yo no he hablado con Pablo. Me dijo, negra, tened cuidado. ¿Tienes todo el elemento, Dani? Despierto. Me dijo, negra, tened cuidado porque Pablo está jugando con vos. Él me puso sobreaviso al terminar el noticiero. Ahí está, Alan, hola, Alan. No te había visto. Pero él me puso en sobreaviso al terminar el noticiero. ¿Me explico? En el noticiero él dice que no sabía, pero le siguió el juego a Pablo Chavarria. Pero si usted antes de dos años anduvo con Pablo, y Pablo le acusó de que llegó con otro allá, ¿cómo va a creer en esa petición de matrimonio? No, bueno, creanlo. Y se le quedó por un olasio. Y con un viejito dijo, Pablo, acordate que viniste frente a mi casa y viniste con un hombre mucho mayor que yo. Lo dijo Alan, ahí dejó yo lo dije. ¿Cómo si él no estaba? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo supo? Ay, hijo pueblo chico infierno. No, miren, ustedes quieren ponerme mal a mí y no lo van a lograr. No, 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 no. Porque yo no me vendo, no me prendo tampoco a nadie. Eso es una persona muy seria. En primer lugar, este tema, a mí, seriamente, ya lo digo, no me interesa. Lo que pasa es que, Ariela, se entregar a... Es que la gente está mandando mensajes a Don Eduardo. No, pero es que es carreta la gente, hombre. La gente está mandando mensajes y aquí no hay interés de poner mal a nadie. No, usted es una buena carreta. Ella solita se pone mal prestandose el mecaneo que tiene con Alan y con Pablo. No, yo puse fin a eso. ¿Usted qué la ha orientado? Es que no he podido hablar con ella. ¿Oriéntela bien? No he podido hablar con ella. ¿O es que anda a usted también? ¿Yo ando cómo? ¿Panda también? No, yo no ando panda, mamá. No, porque imagínese, imagínese. Yo no ando panda, yo ando por el camino recto. No, pero ¿cómo es posible que Mariel tan grandota, que es tan hermosa, tan guapa, que se sorprende de Pablo Chavarría? Es que no se va a sorprender, yo creo que ella quería entrar en el reban, en el vive. ¿Hace dos años, Ari? Hace dos años. ¿Te digas que...? ¿Te digas? ¿Ah? No, tampoco. Por razón, Pablo Chavarría quería venir, mamá. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Pablo Chavarría quería...? Quería venir a Cateu, ya que ahí se venía a reportear, y Mariel se quería ir para allá a reportear. Es que Mariel quería comer pescado en el lago. Quería comer pescado en el lago. Mariel, se acabó todo, ¿verdad que ya se acabó todo? Hace años se acabó todo. ¿Ah? ¿Cómo? Eso se terminó hace mucho tiempo. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? No, porque me dolió lo que él me hizo, Pablo. Don Eduardo, discúlpeme, me dolió muchísimo. ¿Pero qué le hizo, Pablo? Yo con él, mira, yo no he sido mala persona con Pablo Chavarría. Terminamos, incluso terminamos la relación en buena vida. Y fui, seguí siendo bien con él, para que él me hiciera ese tipo de broma tan absurda, que es lo que no me gustó. Bueno. Y es lo que dolió. Y aquí hay un montón de gente opinando, la gran mayoría de gente aquí. ¿Qué le va a creer, Don Eduardo, a un hombre que hace dos años fueron novios que le va a venir a pedir matrimonio cuando ella se jala? Si ella es la que le proponga, ya que mujer no le va a gustar que le proponga matrimonio. ¿Qué siente usted cuando le dijeron? Porque era el hombre que yo amaba. Era el hombre con el que yo quería estar. ¿Y el que ella no puede amar a ese hombre? Era el hombre con el que yo estaba. No era que nos habíamos dejado y se le ocurrió y me vino a decir, ¿qué hacemos? Hola, Pablo, ¿y vos qué pito jugás ahí? ¿Qué dices? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ariela. Buenas tardes a los televidentes de HCH. Como que ha estado llorando también. ¿Por Mariel? No, el caso es que lo que pasa es que en las redes sociales se desató y en el noticiero del sábado, que fue una broma. ¿Broma de qué? Pero ahí dicen que el patán es usted y Pablo, ¿por qué ustedes hicieron eso? Sí, en realidad yo sí vengo a desmentir eso porque a mí me están atacando a, bueno, yo llego al barrio y es el tema de conversación, voy a la pulpería, es el tema de conversación, pero lo que sí quería decirles es que no fue una broma, o sea, yo nunca planeé nada con Pablo Chavarría, ese día yo nunca planeé nada, absolutamente nada. Y Mariel lo dijo así. Se dio de manera espontánea, se dio de manera natural, ese día yo nunca le llamé a Pablo y está la gente de máster de testigos que yo nunca a ellos les dije, llamen a Pablo y ok, hagamos esto. No, se dio de manera natural. Pablo Chavarría, yo le dije a Pablo, ¿qué le daría de Cuchumbo a Mariel? Bueno, le regalaría un adiós de compromiso. De ahí se originó todo eso lo que se dio. Ahora, el sábado, que yo venía del VIVE, venía exactamente... Lo agarraron desprevenido. Me agarraron desprevenido. Yo, mi compañera, y hay que decirlo Mariel, porque aquí la gente, yo soy el enemigo. Yo soy el ogro. Yo soy la persona mala. Yo soy la persona déspota. Y eso es lo que la gente, yo vengo a desmentir esto. No a desmentir, sino a decir lo que en realidad pasó. Mi compañera me pidió, antes que yo llamara al canal... ¿No te vieron nervioso, Alan? No, tranquilo. ¿No te vieron preocupado? No, no, no. Aquí me están diciendo que usted... Déjelo que hable. ¿Va, pues? Mi compañera me dijo, antes que yo llamara al canal, me pidió el favor, y Mariel es testigo, me pidió el favor de desmantelar ya este compromiso de boda. Ella le pidió a usted. ¿Y ella lo sabe? Hijo de... Sí, don Eduardo, yo se lo dije. Ya no quiero más esto, porque... ¿Cómo no se lo vieron? Ella, ella, la de... Yo... Yo... Yo le dije... Cuando estábamos al aire, y usted puede ver el video, yo estaba escribiendo, yo le dije, Alan, te van a llamar, por favor, ya no quiero más esto. Ajá, Alan. Abre, porque su nombre también se juega. Abre, es así, es así, yo le dije a Mariel, Mariel, voy a decir que esto fue una broma. Hice, por hacer un bien, hice un mal, porque me eché y me gané enemigos a morir. Ajá. Por hacer un bien, hice un mal. ¿Por ayudar a Mariel? O sea, te enganchó Mariel que le ayudaras a desligarse de... Sí. A desligarse de... Del compromiso con Pablo. Del compromiso con Pablo. Yo también le entiendo... No, no, no. Sí, pero yo también, yo le entiendo, Mariel, yo le entiendo porque esto, si ya no se iba a dar, ya no se iba a dar esta boda, compañeros, si ya, si esto ya se iba a desmantelar, si ya la boda no se iba a realizar y en realidad el compromiso no fue serio, de una u otra forma tenía que romperse. Sí, porque yo creo... ¿Y usted se prestó para eso? Me presté para eso. ¿Para ayudarle a Mariel? A Mariel. Así es. ¿Porque usted quiere seguir? En el programa. En el programa. Con ella. Como es verdad, aquí se explica que cuando el lobo cuenta el cuento, la mala es Caperucita, pero cuando Caperucita lo cuenta, la mala es el lobo. Y aquí me dicen... Mariel, es cierto lo que dice Alan. Y aquí me dicen... Escuche, escúchale. Es cierto. Escuche lo que dice Mariel. Aquí me están diciendo... Aquí me están diciendo... Aquí me están diciendo... Oiga bien, Eduardo, Alan es un buen muchacho. Él anda mensajes que enseña el teléfono. Él anda mensajes donde Mariel le pide que le ayude a hacer esa parte que hicieron durante el fin de semana. Ella se peleó quizás con Pablo Chavarría y lo que pretendía era es, de manera pública... Ahí están los chapes. De manera pública desligarse del pobre hombre. Ahí están los mensajes. Don Eduardo, discúlpeme, aquí tengo el teléfono. ¿Lo pueden poner en master, por favor? No, aquí están los mensajes. Ah, bueno, póngaselo ahí, porque yo le dije... Alá, te van a llamar. Te van a llamar. De master. Aquí dice... Ahí está. Dale, diré que... Dale, dice. Ya sabes cómo él vive, ¿verdad? Dale, diré que hace una broma. Eres grande. Me llaman, pero ponete de mi parte. Claro, le dijo usted. Usted se prestó. Y yo le dije, bueno, desmantelamos entonces a cuestión de Chavarría. Aquí está. Bueno, desmantelaron a Chavarría. Se desmanteló lo de Chavarría y... Y usted puede leer todo lo que dice ahí, Don Eduardo, pero, por favor, con precaución, porque también está el nombre de Pablo. Sí. ¿De cuál Pablo? De Pablo Chavarría, obvio. Sí. Y es que lo siga protegiendo. No, no, mire, yo con él, Don Eduardo, como le digo... Lo que pasa es que usted no sabe de la personalidad de Mariel. Alan Pau le tiene miedo a Mariel. Inclusive, hasta la mamá llamó. ¿A quién llamó? A la mamá de Diana. A tu mamá. Mmm... No, no sé. No, eso ya hacía... Ya no. No. No, la mamá ya habló aquí que usted no se habla tanto. Ah. Tu mamá dice que ya habló aquí al canal. Que hasta quiere salir al aire. Para defenderle a usted por los ataques que está recibiendo. Sí, sí, sí. Eso pasó aquí. La mamá estaba preocupada. Sí, se puso, obviamente, por la preocupación porque... Alan, ¿usted se prestó, entonces, a dudarle a Mariel a desarticular el compromiso? Sí, sí. Mariel, usted ya no se quería casar con Pablo. No, ya llamó al canal aquí quejándose a la mamá suya. Sí, es que lo que pasa, obviamente, es que los padres sufren por el hecho de que... Vaya, se imagina que alguien... Si uno se presta a hacer charlas, es antiserio, cualquiera que venga aquí al canal y se inventa una historia, la gente va a decir que es verdad. ¿Usted le quiso ayudar a su amiga? Sí. ¿A desligarse de ese...? Pero hay que... Es que aquí ya me metió al líquido. Bueno, no, es que lo que le entiendo yo es que Mariel no se quería casar y le pidió a... No, no, no es que se quería casar, el hecho es que... Fue una jugarreta de Pablo, no entiendo, o sea, eso fue falso. ¿Y cómo es la jugarreta de Pablo si usted era novia desde el día de los años? Don Eduardo, mire, él se quería burlar de mí, ¿no entienden ustedes? No, hombre. Se quería burlar de mí. No, hombre. Se quería burlar de mí. Y yo le dije a Pablo... Ariela, a mí usted... Yo no creo en tu matrimonio, no, no, no. Yo no creo en tu matrimonio, yo no creo en eso. Él me lo propuso porque él pensó que iba a decir que no. No, al final el nombre que iba a salir, iban a decir, ay, pobrecito Pablo, María le dijo que no. Pero yo le salí adelante y le dije, ok, sí, sí me voy a casar con vos. De ahí fue cuando él no supo qué hacer. Incluso cuando yo le hablé, porque yo le hablé una vez con él, y él me dijo, no sé qué hacer ya con esto. Hay que ponerle fin a esto. Yo le dije... No sé. No, eso fue grabado. Cuando él le preguntó, no sé cómo lo vas a hacer. Pero aquí yo...